Y apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Y si somos algo y así nos queremos Y si conmigo te quedas, yo con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, yo con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y yo te acepto el trato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y yo te acepto el trato y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, si conmigo te quedas Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y yo te acepto el trato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Y yo te acepto el trato Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás No me importa un carajo porque sé que volverás